No se vayan a la mierda, hombre. No hay que irnos a la mierda. No se vayan a que te vayan a cortar, Pablo. No, 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 no. Me levanta, sí. Me levanta, sí. Sí, me levanta. Cuando pinta, pinta. Por favor, recordad, no, haced insultos, por favor. Acederse y haced insultos contra sus vecinos y a sus familiares. No se vayan a matar. No se vayan a matar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos durmiendo! ¡Ya estamos durmiendo! Cuando termine voy para allá. Dejo la cámara en mi mano y voy para allá. El FFN sale. ¡Venga, van! ¡Ah! Mucha pesita, ¿no? ¡Mucho lindo! ¡Mucho lindo! ¡Cat! ¡Vamos! 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 ¡Se llega! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.